Y al que no se acuerda que se ponga a estudiar, porque los alquenos, al que no se acuerda se ponga a estudiar, son esos que tienen un enlace sigma o sencillo y un enlace pi, o doble. Bueno, el enlace doble se llama doble porque tiene un sigma y un pi. Esta molécula, además de que tiene varios anillos, tiene varios enlaces pi o enlaces dobles. Pero hay otra cosa más interesante, que no están en cualquier lugar los enlaces pi o dobles, sino que hay un enlace doble aquí y otro enlace doble acá, y otro enlace doble acá, por lo que me imagino que fuera lineal. A estos se le llaman enlaces pi alternados, uno, sí, uno, no, uno, sí, uno, no, uno, sí, uno, no, etc. Puede ser en maní alternados. En química también se le llaman conjugados, enlaces pi conjugados. ¿Recuerdan cuál es el fenómeno que se produce químico cuando existen enlaces pi conjugados? No profundicemos en la química del fenómeno. Se llama resonancia. Y la resonancia es, quínicamente, es deslocalización de electrones. Los enlaces pi están aquí, pero no están aquí porque también están acá. Hay un fenómeno en el que los electrones pi, al final, se pueden encontrar en toda esta región de esa molécula. Lo que hemos observado es que en las moléculas orgánicas, como la clorofina, el color de los compuestos en mucho depende de la presencia de enlaces pi conjugados. Y dependiendo del grupo de enlaces pi conjugados, la estructura de la molécula va a tener colorido. Por ejemplo, la clorofina es verde, pigmento o molécula colorida que se encuentra en las plantas verdes. Pero en las plantas verdes también hay otro pigmento u otro grupo de pigmentos que son los carotenos. Carotenos, carotenos, carotenos. Busquemos aquí los carotenos. Ahí no lo encuentro. Pero los carotenos, los carotenos, busquen ustedes en servicios de química orgánica. Los carotenos son los que se encuentran en los frutos rojos y verdes, anaranjados. ¿De qué color serían los carotenos? Anaranjados. Si hiciéramos el espectro, o teníamos el espectro de absorción de los carotenos, ¿qué color de luz estarían absorbiendo? ¿Qué color de luz no estarían absorbiendo? Por supuesto, el anaranjado, por eso estoy viendo. Aquí el valor no sería de 0.33 si hubiera sido de alguna cantidad de carotenos. Sería menor. Si no absorbe el anaranjado, amarillo y rojo, de hecho casi no absorbe esto, estaría absorbiendo más bien violeta, azul y verde. Efectivamente, cuando uno corre un espectro de absorción de carotenos, los valores más grandes estarían en esta región. Por eso se ven así. Los carotenos son, y también varios enlaces fichos, son lineales, no son moléculas cíclicas. El color de la luz de la materia orgánica nos está diciendo cómo están acomodados sus electrones. Y es el principio de lo que llamamos, o técnica llamamos, espectroscopía. Espectroscopía, lo podemos hacer cuando es visible, y lo que estamos viendo, entre comillas, son los electrones de la molécula. Sin embargo, si la molécula pierde electrones o se oxida, por ejemplo, le llegó luz y él se llama fotooxidación. ¿Qué es lo que le pasa a los pigmentos que están en las calles de esta propaganda? Están fotooxidados. Pierden electrones. Quiere decir que ya tienen menos electrones de los que tenían antes. Y entonces su color cambia. El color de la materia y mucho depende de la estructura electrónica, decimos, de la materia. De los átomos y de las moléculas. Y de los átomos es interesante porque la clorofila es ese anillo que está aquí y aquí me pinta, me pone en medio un MG. Magnesio. En medio de este sistema de anillos hay un magnesio. Hay una molécula parecida estructuralmente, una molécula orgánica, que tiene la misma estructura de anillo, pero que en lugar de magnesio en el centro tiene fierro. ¿Cuál es? La hemoglobina. La hemoglobina tiene básicamente el mismo tipo de anillo que tienen las clorofilas. Tendría la misma estructura electrónica orgánica. O sea, los átomos y carbono tendrían la misma estructura de electrones. Pero es de otro color. Yo no he visto a nadie con sangre verde. ¿Habéis visto algunos con sangre de atorre? O con sangre fría. ¿O cómo le dicen a hermairo? Ah, rezocia. Son preciosos culturales. Tiene un metal distinto, hierro. Y en lugar de ser verde, en lugar de verse verde, se derrota. Y no solamente eso. ¿Cómo distinguimos a la sangre venosa de la sangre arterial? Por la tonalidad del color. La sangre arterial está más oxidada. Está oxigenada. Si le echamos oxigenada, está oxidada. El grupo ego está oxidado. Cuando recorre el organismo, se va retirando el oxígeno, va perdiendo ese oxígeno y entonces se va reduciendo el grupo ego. Se llama así. El anillo se va reduciendo. Clínicamente. El proceso opuesto a la oxidación, que es la pérdida de electrones, sería la ganancia de electrones, que es la reducción. Entonces, el que se oxida pierde, no es el que se enoja. Perdón. El que se oxida pierde electrones. Entonces, lo opuesto es el que se reduce, gana electrones. Fue así como me lo aprendí. ¿Cuál es cuál? Siempre me hacen camotes hasta aquí. ¿Qué ocurrió? El que se oxida pierde electrones. Entonces, al reducirse, cambia su estructura electrónica y cambia su espectro. Pero esto solamente es como blanca. hay, 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 hay con hacha. Ya vimos que hay más luz que la visible, que la luz blanca visible. Hay luz infrarroja y hay luz intrarroja. Y la materia también interactúa con la luz totalmente con la luz infrarroja. De hecho, lo que vimos en el letrero aquel del fin de la clase pasada, antes de que se sacara esto, yo emití, o le iluminé el papel con luz ultravioleta. La luz de la luz no la podemos ver. Vimos el color de la luz que reflejaba el cuaderno. Ya lo dije hace rato. ¿Y era? Azul. Hay algo interesante que se relaciona con las comisiones de la pantalla de televisión, de los ojos de rayos católicos, y con la interacción de la materia. Con la materia. Yo iluminé el papel, que es un compuesto de carbono, celulosa, con luz ultravioleta. Y lo que reflejó fue luz azul. ¿Cuál tiene más energía, la ultravioleta o la azul? Recuerden que la energía es proporcional a la frecuencia, o inversamente proporcional a la longitud de onda. Dicen que cuando la longitud de onda es grande, la frecuencia es pequeña. Y la energía es pequeña. Si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia es grande y la energía es grande. ¿Hacia dónde aumenta la energía aquí? Hacia el violeta. Y disminuyó y hacia el rojo. Entonces, la otra violeta tiene más energía que la violeta, y la violeta más que el azul, y así sucesivamente. Entonces, yo iluminé y corruzo otra violeta a la celulosa del papel. Y parte de esa energía la absorbió. Las moléculas de celulosa se ejercitaban, se estimularon de alguna manera. Pero no se quedan así. Es necesario el domingo y el fin de semana, para recuperarse de la estimulación el viernes, en la noche o el sábado. Se regresan a su estado basal, los domingos. A su estado de baja energía. Si estimular a la celulosa con energía de otra violeta, absorbe energía, y cuando se regresa a su estado basal en energía, es decir, no estimulado, hubo un intervalo, hubo una diferencia de energía. ¿Qué es donde quedó? No se la queda la celulosa. Tampoco se la puede quedar a la frente de luz. ¿Dónde está? En la luz azul reflejada. Y es esa diferencia porque es menos que la estimulada. Por eso, la veo azul. Si yo ilumino con luz azul y esa luz es absorbida, yo voy a ver que se refleja, tal vez en verde. Nunca voy a ver que se refleja en violeta. Ahora, ¿de qué color se vea el letrero? El papel se vea azul y el letrero se vea en verde. Este video para que lo puedan verificar, que no estoy contando cuentos. Ya mañana les cuento cuentos. Estimulo cuando esta luz de mayor energía, parte de la energía se absorbe y cuando regresa a su estado basal en la molécula, sale al entorno, se ve irradiada con luz de menos energía. No se vuelve a emitir luz violeta, sino que se indica alguna de las altas, fue azul. ¿Bien? El crayón que usé yo para escribir el letrero es de una cera que absorbe la parte de la luz de la violeta. Se queda con esa energía, parte de ese, cuando regresa a su estado basal, pues libera la diferencia que corresponde a ella. Cuando un haz de electrones o rayos católicos llega a la pantalla de fósforo del televisor, viejito, la pantalla se ve, en los científicos se veían verdes. Porque el fósforo recibe a los electrones, se está reduciendo, está ganando electrones, y entonces se modifica, se estimula, pero no se puede quedar así. Se relaja y al relajarse, emite la luz, que vemos en la pantalla de la televisión, viejito de aquellos. Y además, confirmamos la naturaleza electromagnética y magnética, porque si ustedes luego me regañan, y papá, papá, o sea, eso, yo, ¿verdad? Tenía un televisor blanco y negro de aquellos de aquellos tiempos, antes del 68. Y él tenía cuenta que cuando encontraba un imán, y llegaba y acercaba la pantalla de la televisión, es que soy físico, y me daban el físico. Sí, hay métodos avanzados de psicología. Y me parecieron de hábitos audiovisuales. Aún no me enseñaban la chancla. Me decían, si te portas mal, ya hay métodos audiovisuales. Ay, me van a venir a cargarme las palas. Acercábamos el imán a la pantalla de la televisión, y uno veía, estaba la televisión prendida, y uno veía que la luz se iba a donde estaba el imán. Estaban reproduciendo los experimentos de los electricistas científicos en el siglo XVII, a finales del siglo XX. ¿Bien? Bueno, este, no hagan esto en casa. Correcto. Entonces, vemos aquí que la luz ultravioleta, lo vimos la semana, la clase pasada, que la luz ultravioleta entera actúa por la celulosa, absorbe parte de la energía y emite olor. Infrarrojo. Llega la luz blanca del sol a la Tierra, y agua blanca, oiga, man, es un nublado, y yo pensé que iba a estar más soleado, pues, entiende así. Espero que, al rato así, se descubra. Entonces, llega la luz del sol a la Tierra, al suelo, y ¿qué notamos que sucede con el tiempo? Se calienta. Llega la luz blanca, casi toda esta. Se calienta. Yo siento el calor. ¿Qué es lo que estoy viendo o sintiendo? Infrarrojo. ¿Por qué? Porque absorbió la energía del mango, el suelo, y emite la que, cuando regrese todo basado, emite energía de menor, de menor magnitud. ¿Bien? Que es la energía, este, la energía infrarroja. La energía infrarroja es menor que la energía del alixir. ¿Bien? Y habrá más energía, con menos energía que la, o más radiación electromagnética, radiación porque ya vimos que se emite radialmente. Tengo, por cierto, aquí, me traje estos dos dispositivos. ¿Cómo les llaman? Radies. Le dicen walkie-talkie porque puede uno hablar caminando. Walk, walkie, talkie, talk. ¿Bien? Walkie-talkie-talkies. Caminadas. Sí, hay que estar bien. Qué mejor. A ver, toma esto por acá. Nada más voy a hacer la llamada. Está a mi izquierda. Ahora, lo voy a hacer en frente de mí. ¿Sí? 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 Entonces, a mi izquierda, en frente de esta menú. Ahora, a la derecha. Mi derecha. ¿Sí? A mi derecha. ¿Sí? Y, hacia atrás. ¿Sí lo oyes? Si llegó a la cinta, si llegó. Si llegó, lo que hay que salir de aquí. Entonces, de aquí salió otra cosa que también es una emisión radial de una luz que no veo. Una luz que no veo porque la energía que tiene esta área al centro. La frecuencia, entonces, será menor. La longitud de onda será mayor. Esas ondas son las llamadas ondas de radio. Las ondas de radio son más grandes en su longitud que las de la luz visible y la longitud del infrarrojo. De hecho, traigo aquí mi... ¿Cosa? Mi MP3. Traigo mi activo radio. Que tiene, sí, el radio AM, PM, no PM, no. AM, FM. Pero tiene aquí otros números. Que dice 41 metros, 31 metros, 25 metros, 19 metros. La más pequeña es de 13 metros. Y la más grande es de 120 metros. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos metros? Hay una longitud de la onda que capta ese aparato. Todavía será necesario escuchando una estación de no sé dónde. En las cuales una onda empieza aquí y de 13 metros, ¿qué significa? Si aquí es un metro, de 13 distancias equivalentes para allá, estaría la otra cresta de esa onda. Esas son las ondas de radio. E incluso, en medio de las ondas de radio, las electrones rojas están las microondas. Que son las que se usan para los sistemas de telecomunicación, igual que las ondas de radio. Bien. Usted, en la parada, este es un microondas, no están para la radio. Ya. Me suena el ruido. Pero, hay diario. ¿Ves que nosotros no vamos a ser ingenios en telecomunicaciones? No, espérenme. Las microondas y las ondas de radio interactúan con la materia. A nivel molecular. Si no, entonces, ¿cómo es que usamos el horno de microondas para calentar la comida? Ya vimos cómo una molécula de agua, ahí vimos que es polar por la estructura. Imaginemos que es una molécula de agua que estaría del oxígeno, aquí estarían los hidrógenos. Hay electrones y protones en ellas. Hay protones aquí y electrones acá. Y entonces hay una tracción electrostática. Quiere decir que los protones de aquí pueden jalar los electrones del átomo de hidrógeno. Igual que jalan a este, pueden jalar a este de acá. Y de hecho, la molécula de agua tiene, en sus enlaces oxígeno-hidrógeno, tiene este movimiento. Que puede ser alternado, puede ser simultáneo. Las moléculas de agua no están vigidas así. No, se mueven. Pero se mueven con una velocidad o rapidez. que hace que sí, al moverse, se calientan. Y se calientan con esta cantidad de energía. Yo puedo iluminarlas con este color de luz, y entonces van a absorberles y se van a mover más. Y si se mueven más, ¿qué sucederá? Se van a calientar más. Absorben de esa energía. Si yo dejo de iluminarlas con eso, pues van a emitir conforme regresen a su estado basado. Yo puedo medir esa cantidad de energía que emití, y la cantidad de energía que quedó. Y entonces puedo caracterizar la forma de una molécula de agua. Incluso si está junto a otra molécula de agua, o junto a otra molécula distinta. Y en general son estos dos movimientos. Este, que es decir, puede ser simultáneo o alterno. Y además, está aquí un núcleo de hidrógeno, acá hay electrones y viceversa. También tenemos este movimiento. Entonces, una molécula de agua anda así como que. Moviendo esa cantidad. Yo puedo detectar eso. E imaginar la forma que tiene la molécula y las que están junto a ella. Por eso es que la espectroscopía, que se basa en el uso del espectro electromagnético y su interacción con la materia es la que nos ha permitido finalmente ver a la materia a escala molecular y es la herramienta fundamental para la investigación biológica a nivel molecular. Y ahí la importancia de entender esto. Falta por ahí algunas cuentos que te voy a contarles, que les contaré estos cuentos. ¿Cuántos cuentos les contaré? Mañana contaremos algunos cuentos sobre algunos cuentos. Gracias.